La perspectiva de género es una herramienta teórica y política que nos permite analizar las relaciones entre mujeres y hombres y a su vez visibilizar las desigualdades que prevalecen hasta la actualidad. Con esta mirada se han impulsado tratados internacionales que se han traducido en leyes, normas y otras herramientas jurídicas que, a partir de la Reforma en Derechos Humanos del 2011 en México, son un mandato constitucional que los gobiernos debemos cumplir. Conocer todos estos instrumentos jurídicos es importante para conocer nuestros derechos y las obligaciones que tenemos las instituciones y quienes las conformamos. Hoy, en México, en Morelos, donde todo es posible, tenemos la dicha de tener en cabina a una de las grandes exponentes del siglo de oro en México. Escritora, intelectual, la décima musa y hoy considerada de las primeras feministas en América Latina, la peor de todas, Sor Juana. Vaya, ¿quién dijere que la muerte me llevase a lugares tan lejanos? Ansío saber para qué me habéis sacado de los bellos prados del más allá, donde la tinta no acaba y las letras nunca cesan. Y de pasada me expliques por qué me habéis llamado feminista. Sor Juana, usted ha sido gran inspiración para muchas, muchas mujeres en México y en el mundo. Precisamente por eso, ahora la recordamos como la primera feminista en América Latina. El feminismo Sor Juana es un movimiento social de mujeres que nace de manera formal en Francia, en el seno de la Revolución Francesa, y que, en palabras de Victoria Sao, implica la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo de la opresión, dominación y explotación de la que han sido objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado. Si bien el feminismo nace por lo menos un siglo después de tu paso por esta tierra, tus ideales, tus grandes logros, tus letras, han inspirado en la consolidación de esta conciencia de las mujeres en el mundo. Claro, como aquello que me pasó con el Obispo de Puebla, cuando publicó sin consentimiento mis cartas, traicionando mi confianza, y yo creyendo en su insensatez. Por eso, cuando me entero de sus sucias acciones, escribo la respuesta a Sor Filotea, o la carta tenagórica, donde dejo claro que escribo como respuesta inexorable a los dones que Dios tuve a bien darme sin ninguna restricción. Pero sí, las acciones del Obispo lograron mi declive. Pero por eso cuéntame más. Quiero saberlo todo. Eso que hizo el Obispo fue un acto vil, una expresión de sus privilegios en el seno del patriarcado. Pero hoy, ¿admirable Sor Juana? Hay quienes nombran la carta atenagórica como un escrito lleno de ardientes declaraciones feministas. En fin, la hemos invitado el día de hoy para platicar con usted precisamente sobre uno de los aspectos que han sido construidos por el movimiento feminista, la categoría de género. Sucede que en el siglo XVIII, aunque antes de eso hubo otras resistencias como usted, los grupos de mujeres organizadas comenzaron a nombrar las necesidades y desigualdades existentes hacia las mujeres por el simple hecho de serlo. Por ejemplo, el derecho al voto que en México fue conquistado hasta 1953. O como bien usted lo miró a tan corta edad, el derecho a la educación, entre muchas otras cosas, que hoy seguimos exigiendo para las mujeres. Grandes noticias vos me ha dado el día de hoy. Entiendo que por un lado, las mujeres ya no deben disfrazarse de hombres para tener permiso de visitar las escuelas, o incluso ser monjas para acceder a la maravilla de los libros. Pero algo acongoja mi barroco corazón. ¿Acaso los hombres siguen siendo igual de necios al acusarnos sin ver que son la ocasión de lo mismo que culpáis? Las mujeres llevamos siglos cuestionando las desigualdades, pero sobre todo interviniendo en la realidad para cambiarla. Desde la literatura, el arte, la ciencia, la política, etc. Pero para allá voy, Sor Juana. Le contaba que después de varias décadas de posicionar las necesidades de las mujeres y las desigualdades frente a los hombres, hace un par de años, por ahí de los años noventas, gracias a algunas mujeres que desde la filosofía y las ciencias sociales acuñaron el concepto de género. Este concepto ha permitido identificar cuáles son las desigualdades entre mujeres y hombres, pues analiza las condiciones de vida de las mujeres y también de los hombres. ¡Qué gran logro! Todas las que hemos hablado de estas diferencias no estábamos fuera de la realidad. Sí existen y son reales. Pero, ¿pero vos debéis contarme cómo es que hace eso una palabra? ¿Cómo funciona? El concepto de género parte de diferenciar dos palabras, el sexo y el género. Asumiendo que el sexo refiere a aquellas características y diferencias naturales o biológicas entre los cuerpos de hombres y mujeres, por ejemplo, los órganos sexuales, los estados hormonales, etcétera. Por su parte, el género nos permite visibilizar que las diferencias biológicas no son sino una interpretación cultural y que muchas de las diferencias entre mujeres y hombres son resultados de la cultura. Son reglas, normas, mandatos, impuestos tanto a los hombres como a las mujeres. Esto significa que el género es la interpretación cultural de la diferencia sexual. Entiendo, como cuando el obispo Saba decirme en plena misa que las mujeres no podíamos hacer filosofía o leer grandes enciclopedias, sino que más bien debíamos estar sujetas al matrimonio, al padre y al esposo. Exactamente. Esas ideas arcaicas del siglo XVII siguen estando presentes de alguna manera hasta nuestros días, pero también han sido cuestionadas incansablemente, sobre todo por las mujeres y uno que otro hombre que se atreve a renunciar a sus privilegios que le otorga el patriarcado. El concepto de género nos ha permitido comprender la realidad desde otra perspectiva y ha desatado desde hace décadas múltiples estudios académicos, pero también incidencia en las políticas públicas, en el arte y, por supuesto, ha generado ramas dentro del movimiento feminista. En fin. Por ejemplo, Sor Juana, justamente la semana pasada fue publicado el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es un documento donde se establecen las acciones que favorecen la vida de las mujeres y los hombres en condiciones de igualdad. ¿Y de dónde crees que está sostenido este programa? Por supuesto, debe estar arraigado en el análisis de género, desde el concepto mismo de género. Bendito sea Dios que dio libre albedrío a las mujeres para llegar tan lejos. Ojalá que los hombres pronto recuperen el suyo y se den cuenta de lo importante que es cuestionar esos mandatos, qué tan pesados han de ser para ellos. Sí, aunque además de cuestionar los mandatos, es importante que los hombres también cuestionen los privilegios y se conviertan en desertores del patriarcado, como dijeron en estos días, que rompan el pacto. Oye, pero no me puedo ir sin hacer esta pregunta que es tan importante para mí. Seguro que cierto es que estos mandatos incluyen también que los corazones de las mujeres deban ser amantes fieles de los hombres. ¿Será acaso que después de tantos siglos, las mujeres también puedan amarse ellas sin ningún recato? Sí, Sor Juana. Ha sido una de las grandes críticas y expresiones del movimiento feminista. Si bien sigue habiendo muchas restricciones, hoy las mujeres pueden relacionarse, enamorarse entre sí y sobre todo nos hemos dado cuenta que las relaciones amorosas no solamente pueden ser con los hombres. Bueno, esta visita me ha dado tanto para ocupar mi pluma escribiendo sin parar, soñando que las realidades tan soñadas poco a poco se materializan. Le contaré todo a la virreina. Seguro podremos alegrarnos juntas. Muchas gracias por tanto, Sor Juana. La deuda contigo es enorme y seguimos en pie de lucha. Juntas, hermanadas. ¿Perspectiva de género? Lo que todes deberíamos saber.